Merebida, Yucatán Desde Chichen Itza hasta el paseo Montejo Tu espíritu vive, no hay olvido ni eco El viento sopla suave desde el mar Trayendo el canto del Caribe a este lugar Merebida, eres luz, eres amor Un paraíso lleno de calor Con tu gente, tu esencia, tu color Me abrazas siempre con tu corazón Merebida, en ti puedo soñar Tus noches de estrellas me hacen volar Entre tus cenotes y selvas sin fin Te encuentro en ti mi lugar, mi raíz Tus mañanas despiertan con sabor Del mercado se alza el aroma del sazón Van muchos albutes en cada bocado Saboreo tu alma, Mérida mi legado Los ritmos jaranas suenan por el aire Y cada fiesta se llena de baile Los colores vibran en cada esquina Tu arte y cultura siempre divina Tus tardes se pintan de atardecer Y el sol se pierde en un sueño al caer Merebida, eres luz, eres amor Un paraíso lleno de calor Con tu gente, tu esencia, tu color Me abrazas siempre con tu corazón Merebida, en ti puedo soñar Tus noches de estrellas me hacen volar Entre tus cenotes y selvas sin fin Te encuentro en ti mi lugar Mi raíz En tus ruinas vive el eco del pasado En tus calles el futuro está trazado Eres la mezcla perfecta entre ayer y hoy En ti se funde en tradición mi sol Tu gente es noble, de sonrisa abierta Me das la bienvenida a cada puerta No importa de dónde vengas o dónde vas Merebida, te acoge siempre en paz Debido ser es, ama por un pum Merebida, eres luz, eres amor Un paraíso lleno de calor Con tu gente, tu esencia, tu color Me abrazas siempre con tu corazón Merebida, en ti puedo soñar Tus noches de estrellas me hacen volar Entre tus cenotes y selvas sin fin Te encuentro en ti mi lugar Mi raíz Merebida, Yucatán Siempre serás mi hogar Bajo tu cielo me quiero quedar Con cada paso en tu tierra bendita Siento en mi alma tu voz infinita Merebida, Yucatán Merebida, Yucatán Merebida, Yucatán Vamos a ir a Yucatán La fiesta ya empezó Entre las calles El ritmo se encendió Manuchos y Jarana La banda ya sonó Bajo el sol de Yucatán Todo el mundo se animó El calor nos llama a disfrutar La luna se asoma lista pa' bailar En el parque las risas no paran Con cada paso la vida se dispara Levanta las manos, siente la vibración Merebida te llama por el corazón Baila, baila en Mérida La fiesta no se va a acabar Siente el ritmo en tu piel El caribe en cada paso está Baila, baila sin parar El calor de la gente te va a contagiar Que la música te haga volar En Mérida siempre es carnaval Las luces se encienden El baile va a estallar Entre sonrisas y risas No hay que parar Desde Paseo Montejo Hasta la Plaza Central Todos celebran Es hora de gozar El salbut es relleno El sabor te atrapó Como una chela fría La noche se encendió Mérida te envuelve con su calor Aquí no hay tiempo para el dolor Levanta las manos, siente la vibración Merebida te llama por el corazón Baila, baila en Mérida La fiesta no se va a acabar Siente el ritmo en tu piel El caribe en cada paso está Baila, baila sin parar El calor de la gente te va a contagiar Que la música te haga volar En Mérida siempre es carnaval Las luces se encienden El baile va a estallar Entre sonrisas que atan Bajo la luna llena El ritmo no se va En cada esquina hay algo que bailar La música del pueblo no puede faltar Siente el viento suave en el mar Y déjate llevar No pares de soñar Con cada movimiento Mérida te hará sentir Que el baile aquí no tiene fin Baila, baila en Mérida La fiesta no se va a acabar Siente el ritmo en tu piel El caribe en cada paso está Baila, baila sin parar El calor de la gente te va a contagiar Que la música te haga volar En Mérida siempre es carnaval Baila en Mérida sin preocupación Aquí el ritmo vive en cada canción Vete pa' Yucatán y siente la emoción Porque en Mérida es fiesta, es pura pasión Mérida yucatán Mérida yucatán Mérida yucatán Mérida yucatán Mérida despierta con el sol brillando Cabra está grande y nos espera cantando Entre palmeras y calles doradas, el parque central ya se llena de almas encantadas Los tambores suenan, la música empieza, el ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando, sonrisas al viento, en Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, el cielo tan azul, la plaza en el aire nunca nos pesca como Fiesta en la plaza del corazón de la ciudad, donde la vida se vive con intensidad Baila con el alma, sienta la emoción, Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central, donde el tiempo se detiene, es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende, en Mérida la fiesta nunca se pierde Las luces del parque empiezan a brillar, el ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando, sonrisas al viento, en Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, la música empieza, el ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando, sonrisas al viento, en Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, el cielo tan azul, la plaza o en el aire nunca nos pesca como El calor de la tarde, el cielo tan azul, la plaza no es puro, el calor de la tarde Fiesta en la plaza, en el corazón de la ciudad, donde la vida se vive con intensidad Baila con intensidad, baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central, donde el tiempo se detiene, es todo tan especial Ríe y celebra en el parque central, donde el tiempo se detiene, es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende, en Mérida la fiesta nunca se pierde Las estrellas en el cielo hacen su aparición, en cada paso el ritmo es nuestra canción La plaza grande vive, late con pasión, Mérida tu encanto es pura tradición Fiesta en la plaza, en el corazón de la ciudad, donde la vida se vive con intensidad Baila con intensidad, baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central, donde el tiempo se detiene, es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende, en Mérida la fiesta nunca se pierde Las estrellas en el cielo hacen su aparición, en cada paso el ritmo es nuestra canción La plaza grande vive, late con pasión, Mérida tu encanto es pura tradición Fiesta en la plaza, en el corazón de la ciudad, donde la vida se vive con intensidad Mérida tu encanto nunca se pierde, en Mérida, viva Mérida, Mérida y Yucatán Tierra de sol y calor, donde el cielo se pinta de color Entre tus calles de piedra y canción, siento el latido de tu tradición En cada rincón hay un pedazo de historia, los mayas dejaron su huella en la memoria Desde Chichen Itza hasta el paseo Montejo, tu espíritu vive, no hay olvido ni eco El viento sopla suave desde el mar, trayendo el canto del Caribe a este lugar Mérida, eres luz, eres amor, un paraíso lleno de calor Con tu gente, tu esencia, tu color, me abrazas siempre con tu corazón Mérida, en ti puedo soñar, tus noches de estrellas me hacen volar Entre tus cenotes y selvas sin fin, encuentro en ti mi lugar, mi raíz Tus mañanas despiertan con sabor, del mercado se alza el aroma del sazón Van muchos albutes en cada bocado, saboreo tu alma, Mérida mi legado Los ritmos jaranas suenan por el aire, y cada fiesta se llena de baile Los colores vibran en cada esquina, tu arte y cultura siempre divina Tus tardes se pintan de atardecer, y el sol se pierde en un sueño al caer Mérida, eres luz, eres amor, un paraíso lleno de calor Con tu gente, tu esencia, tu color, me abrazas siempre con tu corazón Mérida, en ti puedo soñar, tus noches de estrellas me hacen volar Entre tus cenotes y selvas sin fin, encuentro en ti mi lugar, mi raíz En tus ruinas, vive el eco del pasado En tus calles, el futuro está trazado Eres la mezcla perfecta entre ayer y hoy En ti se funde tradición mi sol Tu gente es noble, de sonrisa abierta Me das la bienvenida a cada puerta No importa de donde vengas o donde vas Mérida te acoge siempre en paz Mérida, eres luz, eres amor, un paraíso lleno de calor Con tu gente, tu esencia, tu color, me abrazas siempre con tu corazón Mérida, en ti puedo soñar, tus noches de estrellas me hacen volar Entre tus cenotes y selvas sin fin, encuentro en ti mi lugar, mi raíz Mérida, Yucatán, siempre serás mi hogar Bajo tu cielo me quiero quedar Con cada paso en tu tierra bendita Siento en mi alma tu voz infinita Mérida, Yucatán, Mérida, Yucatán Mérida, Yucatán Vamos a ver a Yucatán, la fiesta ya empezó Entre las calles, el ritmo se encendió Manuchos y Jarana, la banda ya sonó Bajo el sol de Yucatán Todo el mundo se animó El calor nos lleva a disfrutar La luna se asoma lista pa' bailar En el parque las risas no paran Con cada paso la vida se dispara Levanta las manos, siente la vibración Mérida te llama por el corazón Baila, baila en Mérida La fiesta no se va a acabar Siente el ritmo en tu piel El caribe en cada paso está Baila, baila sin parar El calor de la gente te va a contagiar Que la música te haga volar En Mérida siempre es carnaval Las luces se encienden El baile va a estallar Entre sonrisas y risas Baila, baila en Mérida Baila, baila en Mérida La fiesta no se va a acabar En cada esquina hay algo que bailar La música del pueblo no puede faltar Siente el viento suave en el mar Y déjate llevar No pares de soñar Con cada movimiento Mérida te hará sentir Que el baile aquí no tiene fin Baila, baila en Mérida Baila, baila en Mérida Baila, baila en Mérida La fiesta no se va a acabar La pasión Mérida, Yucatán Mérida, Yucatán Mérida, Yucatán Mérida despierta con el sol brillando Cabra está grande y nos espera cantando Entre palmeras y calles doradas El parque central ya se llena de almas encantadas Los tambores suenan La música empieza El ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando sonrisas al viento En Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, el cielo tan azul La plaza en el aire nunca nos pesca en común Fiesta en la plaza, en el corazón de la ciudad Donde la vida se vive con intensidad Baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende En Mérida la fiesta nunca se pierde Las luces del parque empiezan a brillar El ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando sonrisas al viento En Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, la música empieza El ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando sonrisas al viento En Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, el cielo tan azul Donde la vida se vive con intensidad Baila con intensidad, baila con intensidad Baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende En Mérida la fiesta nunca se pierde Las estrellas en el cielo hacen su aparición En cada paso el ritmo es nuestra canción La plaza grande vive, late con pasión Mérida tu encanto es pura tradición Fiesta en la plaza En el corazón de la ciudad Donde la vida se vive con intensidad Baila con intensidad Baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende En Mérida la fiesta nunca se pierde Las estrellas en el cielo hacen su aparición En cada paso el ritmo es nuestra canción La plaza grande vive, late con pasión Mérida tu encanto es pura tradición Fiesta en la plaza en el corazón de la ciudad Donde la vida se vive con intensidad Mérida tu gente nunca se pierde En Mérida, viva Mérida Mérida, Yucatán Mérida despierta con el sol brillando Cabra está grande y nos espera cantando Entre palmeras y calles doradas El parque central ya se llena de almas encantadas Los tambores suenan, la música empieza El ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando, sonrisas al viento En Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, el cielo tan azul La plaza muere en el aire y nunca nos pesca en común Fiesta en la plaza en el corazón de la ciudad Donde la vida se vive con intensidad Baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende En Mérida la fiesta nunca se pierde Las luces del parque empiezan a brillar El ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando, sonrisas al viento En Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, la música empieza El ritmo en el aire nunca nos pesa Gente bailando, sonrisas al viento En Mérida todo es puro sentimiento El calor de la tarde, el cielo tan azul La plaza muere en el aire y nunca nos pesca en común El calor de la tarde, el cielo tan azul La plaza no es pura El calor de la tarde Fiesta en la plaza, en el corazón de la ciudad Donde la vida se vive con intensidad Baila con intensidad Baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende En Mérida la fiesta nunca se pierde Las estrellas en el cielo hacen su aparición En cada paso el ritmo es nuestra canción La plaza grande vive, late con pasión Mérida tu encanto es pura tradición Fiesta en la plaza, en el corazón de la ciudad Donde la vida se vive con intensidad Baila con intensidad Baila con el alma, siente la emoción Mérida te invita a seguir la vibración Ríe y celebra en el parque central Donde el tiempo se detiene es todo tan especial Entre amigos y familia la noche se enciende En Mérida la fiesta nunca se pierde Las estrellas en el cielo hacen su aparición En cada paso el ritmo es nuestra canción La plaza grande vive, late con pasión Mérida tu encanto es pura tradición Fiesta en la plaza en el corazón de la ciudad Donde la vida invita a seguir la vibración Mérida tu encanto nunca se pierde En Mérida, viva Mérida Mérida, Yucatán Mérida, viva 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 Mérida, v